¡Gracias! ¡Gracias! A la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, ASEP Al Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural Al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, ICSEM Y a la Asociación Paso Pacífico Mi nombre es Maite Morán y me acompaña Alejandra Trejo Ambas pertenecemos a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación Este día nosotras seremos las moderadoras durante la charla Y trasladaremos todas sus preguntas y comentarios al expositor Además trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa En esta mañana tenemos la compañía del Dr. Sebastián Hernández Del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Veritas de Costa Rica El Dr. Hernández es biólogo marino Graduado de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, Chile Con una maestría en Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte Y con un Ph.D. en Biociencia Celular y Molecular de la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda El Dr. Hernández ha estudiado aspectos poblacionales de las especies de elasmobranquios, tiburones y rayas Incluyendo la investigación en la diversidad genética y conectividad Además de la identificación visual y genética de las especies de tiburones Ha participado también como consultor externo en talleres relacionados al fortalecimiento de las regulaciones CITES de especies de tiburones En Apéndice 2 para diferentes ONGs y organizaciones de gobierno como Océana Perú, Mar Viva, Fundación Mundo Azul, Crema, Finzatach y Ministerio de Ambiente de Perú Actualmente trabaja en el diseño de una aplicación de celular para identificar las especies de tiburones A partir del comercio de aletas en el Departamento de Física del CICESE en México Esta mañana el Dr. Hernández nos hablará acerca de un tema que podríamos considerar algo controversial Y me refiero al comercio internacional de especies de tiburones en Latinoamérica Una realidad que se quiere ocultar Es para nosotros un gusto Dr. Hernández poder tenerlo esta jornada Hablando sobre un tema que como mencionaba anteriormente pues puede generar un poco de controversia Pero que realmente es muy importante en el tema de conservación de un grupo Pues vulnerable y que juega un papel muy importante en nuestros ecosistemas ¿Cómo se encuentra Dr.? Buenas, muchas gracias por la invitación Aquí muy feliz en estar con ustedes y poder compartir el conocimiento con respecto a un tema que es bien apasionado Y vengo trabajando hace bastante años Muy feliz Excelente doctor Solamente antes de iniciar vamos a recordar las normas del evento Que incluyen aproximadamente 45 minutos de exposición Y 15 minutos para las preguntas, respuestas y comentarios que nos quieran dejar Les pedimos a todos los participantes que las preguntas se refieran siempre al tema de exposición Y se hagan en un ambiente de respeto Estas las pueden dejar en la sección de comentarios del Facebook Live Y nosotros se las vamos a hacer llegar al expositor una vez termine la presentación Sin nada más que agregar, pues le dejo la palabra doctor Buenas ¿Cómo? Déjenme ir a la presentación Ahí se está viendo, ¿cierto? ¿Se ve? No, todavía no Segundo En la barrita abajo tiene que haber un botoncito verde que diga share screen o compartir pantalla En zoom Sí, ahí lo tengo Ahora sí ¿Ahí sí? Hoy sí Sí, solo falta ponerlo en pantalla completa y listo Hoy sí, perfecto Ahí sí Ok Bueno, el tema que nos trae hoy es sobre el comercio internacional De especies de tiburones Voy a enfocarme principalmente a todo el trabajo que hemos realizado Principalmente a todo lo que tiene que ver al comercio de aletas de tiburón Y bueno, distintas realidades que han ocurrido en distintos países de Latinoamérica Que hemos estado compartiendo todo este conocimiento para apoyar todo lo que es el proceso de implementación De estas especies A modo de contexto, bueno, un poco en general todo lo que tiene que ver con el corte de aletas El fin que le llaman Que es distinto que es la pesquería de tiburones Básicamente el corte de aletas lo que quiere decir es que se pescan a los tiburones Y se cortan las principales aletas En este caso serían las aletas pectorales Las aletas dorsal Y el lóbulo inferior de la aleta caudal Que componen los principales juegos que se comercializan en el mercado internacional Ya desde los 80, 90 se viene reportando este tipo de prácticas Que se vienen realizando a nivel mundial Existen distintos pesquerías en las cuales los tiburones son capturados Dentro de las cuales el palangre o el longline es uno de los principales Ahí pueden ver en esta foto por ejemplo un tiburón maco Como se encuentra enganchado a través de un anzuelo En la boca acá hay un par de tiburones azules Se pueden ver que están obviamente enganchados en el monofilamento En el reinal que tiene el anzuelo Acá tenemos un tiburón tigre Esa es más o menos cómo funciona el tipo de pesquería Que se realiza con este tipo de arte a nivel mundial En términos de estadísticas Bueno, hay varios países Más de 100 países realizan pesquería de tiburones a nivel mundial Pero principalmente Los que están marcados aquí con un círculo amarillo Son los principales países que realizan pesquería de tiburones Vean, Indonesia es el más importante Posteriormente viene India España Taiwán Y bueno, en la parte de Latinoamérica Tenemos tanto Argentina como México Como principales países que realizan pesquería de tiburones Acá hay otro gráfico que está más actualizado Que viene de este reporte de FAO Que posteriormente si alguien está interesado Podemos compartirlo, no hay ningún problema Trae bastantes estadísticas actualizadas Sobre lo que es el comercio de distintos productos de tiburones ¿Para qué se ocupan? Principalmente en el caso de las aletas Las aletas son ocupadas para cocinar una sopa de aletas Que es Hong Kong Donde estas son procesadas Como ustedes pueden ver ahí Este es un local Donde llegan las aletas de tiburones Se procesan Como ustedes pueden ver Se ven media amarillentas Esos son los cartílagos con las fibras O ceratotrichas que se llaman Que son con las cuales Hacen esta sopa de aletas de tiburón Que ustedes pueden observar acá A mano derecha, acá abajo Pero básicamente lo que hacen es sacar la piel Ustedes pueden ver esta gran aleta que hay acá Esto tiene la piel Básicamente se procesa Quedan sin piel Y de ahí se ven con esta coloración media amarillente Que son los cartílagos Que posteriormente secos Con las ceratotrichas Que son estas pequeñas fibras Que se ocupan para la confección de la sopa de aletas Que tiene un carácter bastante simbólico En la cultura china Principalmente como símbolo de prosperidad También para todo lo que tiene que ver Con un símbolo social de estatus En todo lo que es la sociedad asiática Principalmente la chile Dentro de esto se han hecho bastantes campañas Ya desde el 2004, creo que era 2014 2004, creo 2006 Empezaron a trabajar en esta organización internacional Wild Aid Junto con Yao Ming Este bascredbolista muy conocido en Estados Unidos Jugó en los Houston Rockets Y él es de China Y trabajó bastantes años Junto con otros actores importantes de China Para concentrar a la población asiática Sobre el consumo Los problemas del consumo de aletas de tiburón Y creo que estamos provocando en la actualidad Con las poblaciones Y esto tuvo bastante efecto Entre un 50% y un 70% del consumo Se disminuyó en Hong Kong Lo cual es bastante esperanzador En términos de que estas poblaciones de tiburones En un futuro pudiesen recuperarse Al punto de que familias, niños Llegan a reclamar a las afueras de los restaurantes En contra de esta práctica insostenible Y obviamente Para que obviamente la sociedad civil Tenga un poco más de responsabilidad En términos de consumo De saber dónde estamos consumiendo Qué restaurantes estamos apoyando Y si esos restaurantes En realidad están Llevando prácticas insostenibles Como por ejemplo Promover el consumo de aletas de tiburón Ahora, ¿cómo son procesadas Las aletas de tiburones? Antes de ser exportadas Obviamente a Hong Kong Se desembarcan en los puertos Alrededor de todo el mundo Ustedes vieron anteriormente Más de 100 países Realizan pesquería de tiburones Vamos a enfocarnos principalmente En países de Latinoamérica Se desembarcan los tiburones La mayoría de los países Ya de Latinoamérica Tienen regulaciones Para prohibir Lo que es el corte de aleta De tiburón Por lo tanto Los tiburones son desembarcados Con sus aletas adheridas Naturalmente Y son cortadas Una vez que ya se desembarcan Y son comercializadas A personas A comerciantes Que obviamente Secan las aletas Acá hay secaderos Que están Ubicados en Chile Por ejemplo Donde obviamente Secan una gran cantidad De aletas Aproximadamente De 3 a 5 días Se secan las aletas Ahí también Tenemos una caldera Que es un poco más Estructurado El secadero Tenemos otros secaderos También por ejemplo En Perú Que hemos visitado Donde también Hemos trabajado Junto con los comerciantes Para poder Identificar y generar Todas estas guías Con las cuales Nosotros después Entrenamos Los inspectores Que trabajan En toda la cadena Custodia De estos productos Donde no solamente Se secan aletas También se secan Vejigas De distintas especies Principalmente De especies Como congrios Que presentan Una vejiga Natatoria Bastante grande Que obviamente También se utiliza En el comercio Asiático También se pueden Encontrar caballitos De mar Lo cual es ilegal Pero bueno Se encuentran También este tipo De productos Este es un ejemplo En El Salvador Realizando un taller Con todo lo que tiene Que ver con la Implementación CITES Visitamos El Puerto de la Libertad Y una de las primeras Cosas que vimos Fue que Estaban secando Aletas de neonatos O recién nacidos De tiburones martillos O sea No solamente Sus adultos O adultos Participan en el comercio De aletas de tiburones Sino que Ya hemos detectado En varios países Y vamos a hablar A pesar de algunos De esos casos También Se comercializan Aletas de Neolatos Recién nacidos O sea Ni siquiera dejamos Que los Las especies Puedan alcanzar Al menos su primera Madurez sexual Para que puedan Procrear Al menos una generación Y de esta manera Mantenerse Estable en el tiempo Sino que Estamos depredando Ya a nivel De recién nacido Este otro Ejemplo Otro secadero En Guatemala En Puerto San José También detectamos Que secan Aletas de tiburón El 90% De las aletas Que ustedes están Viendo ahí Son especies Que están listadas De la CITE O sea Se están exportando Aletas de tiburón Esto fue hace un par De años atrás Guatemala No tiene Por ejemplo Estos Estos TNP Que vamos a hablar Un poco No tanto en detalle Pero que son Ciertos Documentos Que pueden asegurar La trazabilidad Y sostenibilidad Del producto Que se está tratando De exportar Para poder evitar Que esta especie Pueda extinguirse En el tiempo Específicamente De las poblaciones De tiburones Zorro Y sedoso Y martillo Que es lo que ustedes Principalmente ven En esa foto Bueno ¿Qué se hace? Una vez que se secan Las aletas Se clasifican Principalmente Por tipos de aletas Ahí acá arriba Hay un tiburón Martillo Donde Trata de mostrar Hay un par De aletas pectorales Esto trata de mostrar Las aletas pectorales Una primera Dorsal Y el lóbulo Inferior De la aleta En especies Que el tamaño De la segunda Dorsal Es considerable Para el mercado De las aletas Se clasifican Por tamaño Y también Se clasifican Por especie Ahora ¿Cómo se regula El comercio Internacional? Básicamente A través De Cada país A nivel Internacional Tiene sus propias Regulaciones Que obviamente Van a apoyar El manejo Y conservación En este caso De estos recursos Pero también Existe un cuerpo Internacional Que en este caso En la CITE Es la convención Internacional Sobre el comercio De especies amenazadas De flor y fauna Donde en la actualidad Hay más de 180 países Que están Suscritos Y ratificados Ratificando Este convenio Internacional Y ¿Cómo funciona? Cada país Presenta Una autoridad Científica Y una autoridad Administrativa Que llevan Este tema Para las distintas Especies Que están Listadas En esta Convención Internacional La autoridad Administrativa Se encarga Principalmente De generar Los certificados CITES Cuando se exportan Especies Que están Listadas Dentro De la CITE Y la autoridad Científica Es la que está Encargada De generar Toda la información Como lo dice Su nombre Científica Biológica Y técnica Para apoyar Las decisiones Con respecto A la exportación De una especie Dependiendo En qué apéndice Esté Hay tres tipos De apéndice Está el apéndice 3 De la CITE Que es el Básicamente Un país Toma la decisión De incorporar O listar Una especie Dentro del apéndice 3 Porque Necesita generar Información Para ver Si realmente El comercio Puede ser Perjudicial Para la supervivencia De esa especie De esa población Donde se están Desembarcando O que se está Explotando En un país Determinado Finalmente Es una decisión Unilateral Que toma un país Con la ayuda De otros países Para poder apoyar Esto También se emiten Certificados Para este tipo De especies Posteriormente Una especie Está en apéndice 3 Puede pasar Apéndice 2 Que ya está Sujeta A un A un A un monitoreo Y una regulación De las exportaciones Mucho más Restringida Que el apéndice 2 Depende De este DNP Que hablaba anteriormente De este dictamen De extracción No perjudicial Que puede tener Resultados Tanto positivos O negativos Dependiendo De las decisiones Que tomen En cada uno De los países Las autoridades Pertinentes Y está el apéndice 1 Que ya es mucho Más restrictivo Y obviamente Acá Se cruzaba Que estas especies En términos Poblacionales Son bastante Disminuidas Su comercialización Ha sido un nivel Que Las especies Están virtualmente Extintas En sus áreas De distribución Por lo tanto Existe una prohibición Total De la exportación Importación O reexportación De cualquier producto De estas especies Que estén en este tipo De apéndice Dentro de la Historial De la lista De especies Que han entrado En la CITE Tenemos varias No voy a entrar Mucho en detalle Con esto En la mano izquierda Encuentran Todos los estados De conservación De cada una De estas especies Basado en la lista Roja De la IUCN Que es la Unión Internacional De Conservación De la Naturaleza Donde básicamente Se establecen Criterios De conservación Para cada una De estas especies Dependiendo De varios criterios Biológicos Y técnicos Pero no voy a entrar Mucho en detalle Solo lo pongo ahí Para que ustedes Puedan ver El estado de conservación Que se encuentra En cada una De estas especies Los estados De amenaza De extinción Son principalmente Vulnerables En peligro Y critical En peligro En peligro En el caso Del tiburón Ballena El tiburón Peregrino Y el tiburón Blanco Entraron en las Cites Están en apéndice 2 Estas tres especies Partieron con Apéndice 3 Como dije anteriormente Una Unilateral Que hace cada País Y posteriormente Pasaron al apéndice 2 Que es mucho más Restrictivo En el caso Del pez tierra Es el único Que se De los tiburones Y rayos Que se encuentra Dentro del apéndice 1 Es una raya Tiene su cuerpo Subentralmente Aplanado Y varias Características Morfológicas Como por ejemplo Que las aletas Pélvicas Están unidas A la región Cefálica Que es una característica Que también presentan Las rayas Y principalmente Se comercializa Los dientes Para todo lo que Son el uso De espuelas Para peleas De gallos Y lo que son Las aletas Para el comercio De sopa De aletas De tiburones Una especie Que se encuentra En peligro crítico Por la UCN Y obviamente No se puede exportar Está completamente Prohibido Está en el apéndice 1 En el caso De las tres especies De tiburones Martillos Se encuentran En el apéndice 2 Desde el 2013 En adelante Se han venido Agregando Bastantes especies De tiburones Dentro En los listados De la CITE Dentro de esto Obviamente Están estas tres especies También En el caso De El tiburón Punta Blanca Oceánico Carcarrino Longimano El tiburón Polvigo Las dos especies De manta Que en la actualidad Aparentenecen Al género Móbula El Móbula Virrostri Y Móbula Alfred También están Dentro del apéndice 2 De la CITE O sea Se regula Y se monitorea La exportación O importación O reexportación De productos Derivados De esta especie Al igual que Las tres especies De zorro También Están dentro Del apéndice 2 De la CITE En el caso De esta Son la última Del tiburón Carcarrino Falsiformi También en la COP 17 Que se realizó En Johannesburgo Al igual que Las especies Anteriores Fueron ingresadas Dentro del apéndice 2 De las CITES Esta raya Que es una raya De agua dulce Potamotrigomotoro Está en el apéndice 3 Como pueden ver Una decisión unilateral Que realizó Colombia En el año 2017 Y obviamente También se regula Su comercialización A través del certificado Y por último En la última COP En la última reunión Que se realizó Para incluir Estas especies Que fueron En Ginebra El año pasado En agosto Se ingresaron Estas dos especies De tiburones macos Dentro del apéndice 2 10 especies De la familia Las aletas de tiburón Una serie de líneas Dentro de las cuales Trabajan con Obviamente Con el comercio De especies De vías silvestres Como es el caso De los tiburones Y Tienen una serie De estudios De las distintas aerolíneas De los distintos restaurantes Que siguen comercializando Sopaleta Tiburón En Hong Kong En China Una lista De las distintas medidas En pro del ordenamiento Y manejo De tiburones En los distintos países Se han realizado Una revisión Bastante buena Que obviamente Ofrece Un dato importante Sobre este tema En el caso De las aerolíneas Bueno Hay algunos casos Que tenemos Como por ejemplo Este que ocurrió En el aeropuerto Juan Santa María En noviembre de 2014 Donde después De un par de talleres Que realizamos En Costa Rica Para Empoderar A los inspectores Y a las A las personas Que están Involucradas En la cadena Custodia En la identificación De aletas Fueron alertados De una exportación De 40 sacos Y que estaban En el aeropuerto Listo para ser exportados Y le dieron La chance A unos colegas De revisar Las aletas Y se dieron cuenta De que De tres sacos Que les dejaron Revisar Había En uno de los sacos Habían seis aletas De Seis aletas Pectorales De tiburón Martí Esfino Y cuatro aletas Pectorales Del tiburón Punta Blanco Oceánico Que hasta ese momento Ya habían entrado Dentro de la cita Y obviamente No se podían Exportar Porque no se No está Este dictamen De extracción No perjudicial Por lo tanto Se conversó Con el comerciante A través de esta carta Que ustedes pueden ver ahí Se donaron Las aletas Las cuales Han sido utilizadas En la actualidad Para obviamente Capacitar A inspectores En distintos países Que obviamente Están involucrados En la cadena De custodia De esta especie Lamentablemente Unos meses después Costa Rica En diciembre En 2014 Y posteriormente En el 2015 Permitió la exportación Nuevamente De aletas De tiburón Martillo Violando completamente Lo que son Este convenio Internacional De la CIP No se tenían No se tenían Los documentos Necesarios Para la Lamentable De extracción No perjudicial Para poder exportar En ese momento Sin embargo Se hicieron De todas maneras Y este Un ejemplo De cómo En la administración De ciertos gobiernos En el caso De Costa Rica De especies Que no se Deberían Haber Permitido Que Estaban Completamente Realizadas De manera Inlegal Otra manera De cómo Se exportan Las aletas A través De las navieras Esta es la principal Vía de cómo Se están Exportando En la actualidad También Existe una lista De compañías Navieras Que han prohibido Todo lo que es El comercio De aletas De tiburón Aquellas que continúan Bueno Ahí ustedes Pueden ver Esta lista Obviamente Sigue hacia abajo Pero tienen La página web Anteriormente Donde ustedes Pueden consultar Un poco más Sobre eso Es increíble La lista De compañías Que existen Y cómo Estas van operando Con respecto a esto El ejemplo Más Actual Que tenemos Con respecto A comercio Ilegal De aletas Es el que ocurrió Hace unos meses Atrás En Hong Kong Donde se Detectó La presencia De 16 toneladas De aletas De tiburón Que venían De procedencia Ecuatoriana De acuerdo A la noticia Posteada Por el Sovereign Post Ellos Determinaron Que Esta cantidad De aletas Correspondía A 38.500 Individuos De tiburones Principalmente Especies De tiburón Zorro Y tiburón Sedoso Que estaban Avaluadas En su conjunto En 1,1 Millón De dólares O sea Bastante Dentro De la noticia Que ellos Postearon En internet Describen Que los inspectores Obviamente Dieron No estaban Declaradas Con maletas De tiburón Esto fue algo Ilegal Y de acuerdo A lo que ellos Testifican En la noticia Dicen que Provincialmente Podían haber sido Exportadas Como pescado seco Hicimos Una Una pequeña Recopilación De información Con respecto A COMEX Y a las Distintas partidas Arancelarias Que realiza Ecuador Para Sus exportaciones Internacionales Y Para pescado seco Existe una Gran cantidad De partidas O sea Básicamente De aquí hacia abajo Obviamente Una lista que sigue No la pude poner toda Pero incluye Varias partidas Arancelarias Que implican El hecho De vender pescado De exportar Pescado seco Ahora Lo único Que se Inspecciona Visualmente En la actualidad En Ecuador Son Las aletas De aquellas Exportaciones Que son exportadas Como aletas De tiburón Pero todo lo que es Como pescado seco Ni en Ecuador Ni en Perú Ni en Chile Ni en muchos De los países De Latinoamérica Yo debería decir Que ninguno De ellos Realizan Inspecciones Visuales A los containers Que se están Enviando Bajo estos Partidas Arancelarias Son solo Inspecciones Documentarias En el caso Costa Rica Tenemos un caso De exportaciones De legales De aletas De tiburón Bien actuales Que fueron Investigadas Por el OIJ Que la policía En Costa Rica Y básicamente Ellos Estuvieron Involucrados En un par De casos Que ocurrieron El año pasado Principalmente De envíos De aletas De tiburón A través De correos De Costa Rica En el caso Que nosotros Estuvimos Apoyándolos En el segundo Caso El primer Fue aproximadamente 515 aletas De tiburón Martillo Que fueron Exportadas Tratadas De ser exportadas A través De correos Costa Rica Y posteriormente En el cual Participamos Que fueron 312 Aletas De tiburón Martillo Que fueron Exportadas Para Hong Kong Así es como Se ven las aletas Cuando se hace Un escáner Que en este Momento Correos Costa Rica Tiene Para poder Escanear Y ver Que es lo que Se está Exportando Obviamente El olor De las aletas Es bastante fuerte Se dieron cuenta A través del olor Hicieron Obviamente Un escáner Y dieron que Había algo raro Ahí Básicamente Las aletas Fueron Declaradas Como de la especie De prionasia glauca Esta especie Es el tiburón azul Es una especie Que no está listada En las CITES Y que Ha sido ocupada En la actualidad Por varios Exportadores Que Comercializan Aletas A nivel latinoamericano Para poder Justificar La exportación De especies Que no están listadas En las CITES Como es el caso De las especies De tiburones Que exista Que si eran Exportadas A través De En este caso Que eran Esfirna Lewini Y Esfirna Sigaena Que Obviamente Fueron declaradas Como azul Pero Obviamente Eran tiburones Mártires Completamente Ilegales Otro caso En el cual También hemos Participado En Panamá Hay un caso Bien interesante 13 sacos De aletas De tiburón Que fueron Que fueron Confiscados En el aeropuerto De Tucumén Estos Sacos Pertenecían A las aletas De tiburones Neonatos Y juveniles Ustedes pueden ver Aquí la regla Cada uno Un centímetro O sea Son aletitas Que no midan Más allá De 10 12 centímetros Estaban exportando 13 sacos O sea Imagínense La cantidad De individuos Neonatos Y juveniles Que estaban Participando Dentro de esa Exportación Fue a través Desde DHL Los inspectores Obviamente Se dieron cuenta Del dolor Y obviamente Avisaron Las autoridades Del ministerio De ambiente Quienes inmediatamente Actuaron Y obviamente Las incautaron Las cuales Se utilizaron Posteriormente Para hacer Talleres De identificación Tanto visual Como genética De esta manera Poder empoderar A los inspectores Con información Pertinente Para cuando Ellos estén Enfrentados A este tipo De ilícitos Puedan identificar Qué especies Son aquellas Que están protegidas O enlistadas En esta convención Internacional Como la CITE Y cuáles no Y obviamente Implementar Ellos son los que Pueden implementar Y este tipo Este trabajo En 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 Cada uno De estos países Donde se está Trabajando De estas especies Las aletas Dorsales Identificamos Cuatro Esfina Tiburo Calcarrinus Acronotus Mustelus Nulunatus Y Esfina Leguini La única especie Que está listada Dentro de las siete Las aletas Dorsales Es Esfina Leguini Es el tiburón Martillo Vean la letita Pequeña O sea Este es una Pequeña Este es un neonato Probablemente Un recién nacido Un año de edad Que Obviamente Son comercializadas En el caso De las aletas Pectorales Sobre aquí Cometí un error Estas aletas Pectorales Se identificaron Dos especies Que están En la cita Carcarrino Falsiforme El tiburón Sedoso Y Esfina Y Esfina Cibagena Que es la otra Especie De tiburón Martillo O sea Habían tres Especies De tiburones Que estaban Listadas En la cita Esta es la Composición De especies Que identificamos De las Trece sacos Obviamente Pudimos analizar Aproximadamente Trescientos Y tantas muestras No hay quizás Un porcentaje Tan representativo Por la gran cantidad De letras Que había Pero al menos Nos da una idea De la composición De especies Que estaban Compuestas En esos Trece sacos Y increíble Que en realidad Panamá Tiene las principales Áreas de crianza Que hay En Centroamérica Se capturan Durante todo el año Una cantidad Tremenda De neonatos Que ustedes Pueden ver En los mercados Que se están Comercializando Para el consumo Humano Es algo tremendo O sea Ir a los mercados De Panamá Y ver que Durante todo el año Uno encuentra Neonatos Y juveniles Que están siendo Comercializados O sea Es muy posible Que de aquí A los 15 Quién sabe Probable 50 70 años más Es muy probable Que ya no existan Esas hembras Que llegaban A parir A esas O a parir A esas crías A esa área Importante Que tenía Panamá Y obviamente Otra área En Centroamérica Que también Son áreas De crianza Importante Principalmente En el caso De tubulones martillos Este caso Este caso Es el último caso Este fue Uno de los más Icónicos Fue en Perú Recuerdo Estaba en una clase Cuando me llamaron A través del grupo De Whatsapp Que tenemos Con los distintos Inspectores Que están involucrados En cadena custodia En este caso En Perú Lo cual Ha hecho Muy interesante Ocupar este tipo De tecnologías Para poder apoyar En procesos De implementación 7 Y poder En este caso Llevar La incautación De 51 sacos Que tenían Una gran cantidad De aletas De tiburón Nosotros Trabajamos Con los Inspectores Con el fiscal También Que estaba encargado El caso Para poder apoyarlo En todo lo que Es la identificación Visual Y genética De las especies Que estaban involucradas En esos 51 sacos Dentro de todas Estas especies Que identificamos Que ustedes pueden ver Acá A mano izquierda 5 de estas Esfina lewini Esfina cigaena Que son las dos especies De tiburones martillos Alopios pelagicus Alopios porciliosos Que son las dos especies De tiburones zorro Y carcarinus falsiformi Que es el tiburón sedoso Son especies Que están listadas En la silla Estaban siendo Comercializadas De manera ilegal No había ningún tipo De documento Que pudiera testificar El origen De procedencia De estas aletas Y Obviamente Había una serie De otros Detalles Que Obviamente Testificaban La ilegalidad De esta Comercialización Bueno Ahí muestro Algunos tipos De aletas Que nosotros Identificamos En este caso Son Andalopios pelagicus Estas son Las primeras Dorsales Miren Las aletas Pélvicas También se comercializan En el caso De los zorros Las aletas Pélvicas Son bastante Grandes También Participan En todo lo que Es el comercio De aletas De tiburón Obviamente Los lóbulos Inferiores De la aleta Caudana Aquí está La aleta De carcarino Falsiformi Todas estas aletitas Que ustedes ven acá Y la foto de acá Aquí pueden ver Una moneda Una pequeña moneda Esa es un sol Un sol Peruano Es una moneda Bastante pequeña Que Medirá quizás Con suerte Unos Cinco centímetros No sé Quizás alguien Me puede ayudar Ahí en Perú Pero básicamente Estas aletas Son súper pequeñas Son todas Aletas De neonatos Y juveniles De carcarino Falsiformi Que están participando En esta comercialización Sino que No solo también Se comercializan Especies Que están listadas En sitios Sino que también Individuos Que son neonatos Y juveniles Nuevamente el tema Ni siquiera le damos La chance A que estos individuos Puedan alcanzar Su primera Madurez sexual Se produce Una destrucción Completa De lo que son Los ecosistemas Principalmente En términos De Neonatos En las áreas De crianza Con respecto A este caso Tuvimos La facilidad De poder hacer Una Un timeline Una serie De tiempos De los distintos Eventos Que han venido Ocurriendo Y que están tratando De hacer también Con los otros casos Es bien interesante Porque Como ustedes pueden ver Aquí Esto comenzó El 13 de marzo De 2018 Con la incautación De estos 51 sacos En Chimbote Posteriormente Vino Una audiencia De apelación En la cual El exportador Estaba solicitando La devolución De los 51 sacos De aleta Utilizando un documento Que era Completamente Inválido Esto fue El 10 de octubre De 2018 Obviamente El juez Tuvo un resultado Negativo A esta solicitud Del exportador Luego El 18 de junio De 2010 La FEMA Que es la Fiscalía Medioambiental En el lugar Donde ellos De la parte De Chimbote Pide la La prisión 5 años de prisión Para los empresarios Que estuvieron involucrados En transportar Esta aleta Y obviamente A la vez El Ministerio Público También solicita El pago De estos Casi 107 mil soles Que son aproximadamente 30 mil US dollar Como compensación Por reparación civil El 11 de marzo Del 2020 O sea Este año En marzo Fue la audiencia De control De acusación De los tres imputados Donde se les da a conocer A estos tres imputados Sobre 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 la acusación Que está haciendo La FEMA Y obviamente El Ministerio Público Y se está esperando En la actualidad Fecha para El juicio oral Y ver qué es lo que va a ocurrir Lo cual está muy 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 interesante Esto ha sido una de las Infografías Que hemos realizado Bueno Poster que hemos realizado Con gente de la Fiscalía En Perú Como para un poco Informar a la A la sociedad civil Sobre La penalización Que tiene El comercio ilegal De especies De en este caso Aletas de tiburones Y aún más Aquellas especies Que están listadas En esta convención internacional Que es bastante vinculante Y que está incluida Obviamente En la legislación nacional De cada uno de los países Que están suscritos A esta convención ¿Cuáles son las herramientas Que se están ocupando En la actualidad Para implementar Lo que es la CITE? Bueno En el caso mío Trabajo mucho En lo que son herramientas Visuales Y también genéticas Pero en el caso De esta presentación Vamos a hablar un poco De las herramientas visuales Tenemos una guía De aletas De tiburón Que fue Diseñada Y publicada Por Oceana El 2018 En la cual Ha sido utilizada Principalmente Para capacitar Y empoderar A los infectores En todo lo que es La identificación De aquellas especies Que están listadas En la CITE Y cómo identificar La de aquellas no Cuando están secas Cuando están húmedas Y todo Y también existe un software Que se llama iChartFIM También sirve Para poder identificar Aletas Este es como Lo usa el software Uno lo puede bajar Pueden buclearlo Sin embargo Tiene varias limitaciones Que nos hemos dado cuenta A través del tiempo Con el análisis De cientos de fotos Que tenemos De más de Trece países Alrededor del mundo Por ejemplo Que solo funciona En un PC Cuando un inspector En la actualidad Tiene un celular Por ejemplo Que está diseñado Para identificar Aletas Húmedas Cuando en la actualidad La mayoría De las aletas Que se están exportando Son aletas secas Tarda más allá De cinco minutos En poder analizar Una aleta Cuando un inspector Necesita rápidamente Poder identificar En una inspección Si está al frente A una especie Listada a CITE o no Y también La identificación Tiene porcentajes Bastante erróneos Y se los voy a demostrar A continuación Con esta imagen De acá Que son los resultados Preliminares Que tenemos En la actualidad Estos numeritos Que estoy mostrando Acá arriba Este 4546 Básicamente Muestra el número De aletas De fotos De aletas Que se han analizado En la actualidad A través del EyeChart FIM Y este número A la derecha 1030 Muestra el número De fotos Que se han sido Correctamente Identificadas Con el software EyeChart FIM Las barras En color negro Representan Las aletas Húmedas O frescas Y las barras En color azul Representan Las aletas Secas Si ustedes pueden ver Hemos analizado Una gran cantidad De aletas 4546 En este gráfico Hasta la fecha Llevamos como 7000 8000 fotos De todos Estos países Que están acá Y básicamente El porcentaje De correspondencia Que tiene La identificación Que realiza EyeChart FIM Con respecto A A A lo que nosotros Identificamos Visualmente Y utilizando Marcadores moleculares Es Bastante bajo Por lo tanto No hay una certeza De que un inspector Cuando pueda estar Identificando una especie Realmente Pueda identificar Que está al frente De una especie Que esté listada En la CITE Por lo tanto Que esté protegida En este caso Lo demuestra Acá está la lista De especies Que está listada En la CITE En todo el historial Que mostré al principio Obviamente Están los nombres Científicos Y acá Nuevamente Pueden testificar El bajo Porcentaje De correspondencia Que existe La identificación Basada en HR FIM Con respecto A la identificación Que nosotros Realizamos Visualmente Con marcadores Genéticos La mejor Correspondencia Ocurre para El tiburón Marco Que no sobrepasa El 70% De correspondencia Bueno En este contexto Quería contarles Rápidamente Lo que estamos Haciendo Con respecto A este tema Debido a que Obviamente Este software No está funcionando Bien Necesitamos Poder diseñar Una aplicación Que realmente Nos pueda apoyar En la identificación De esta especie Y empoderar A los inspectores En este tipo De implementación En este momento Estoy trabajando En el CISESE Junto con el doctor José Álvarez Corrego Y la doctora Esperanza Guerra Quienes me están Apoyando En todo lo que es El diseño De esta aplicación Estamos trabajando En el departamento De física aplicada Del CISESE En el Senado Y básicamente Estamos trabajando En algo que se llama Análisis de correlación Digital No voy a entrar Mucho en detalle Porque sé que También Hay gente Que está escuchando Que no necesariamente Son científicos Y no quiero tratar De confundirlo Un poco más Pero bueno Básicamente Lo que hacemos Es correlacionar O sea Se compara Se correlaciona A una especie Una foto De una especie Desconocida Por ejemplo En este caso Esta aleta dorsal Que está acá Con respecto A Se compara Se contrasta Se correlaciona Con respecto A algo que nosotros Llamamos Filtro compuesto Especies específicas Que básicamente Es una serie De fotos Como ustedes Pueden ver acá Son 30 fotos De aleta dorsal Seca De un tiburón Martillo Es el sigaena Y que básicamente Se convolucionan Todas Completas En algo que se llama Filtro compuesto Especies específicas Este filtro compuesto Especies específicas Se correlaciona Con el patrón De difracción De la imagen Desconocida Y si Esta correlación Es positiva Como lo estamos Viendo acá A mano derecha Vamos a tener Un 100% Que estamos Identificando La especie La cual Queremos Identificar En este caso Acá Lo estoy mostrando Específicamente Nuestros resultados Que hemos tenido En la actualidad Acá están Los gráficos De correlación Con los valores De correlación En el eje Y Y en el eje X Básicamente Tenemos una serie De letras Que son cada una De las especies Que ustedes ven aquí Que son todas Aquellas especies Que están listadas En la cite Y básicamente Cuando nosotros Comparamos Por ejemplo Una especie Desconocida Que en este caso Es una aleta dorsal De un tiburón Martillo Esfirna Lewini Y se compara Con un filtro Compuesto Que es Esfirna Lewini Tenemos Un 100% De precisión Y exactitud De que vamos A identificar En la especie Esfirna Lewini Utilizando Ese filtro Compuesto Especie Específico Obviamente Si la especie Desconocida No es Esfirna Lewini Y es otra Obtenemos Valores De correlación Bastante Bajo Para todas Las especies Que están listadas En la cite Y que no se Sobreponen Con la distribución De los datos De las correlaciones De la especie Que estamos Utilizando Ese filtro Compuesto Especie Específico Lo mismo Ocurre Cuando se hace Con Esfirna Sigaena Hay cero Sobreposición Con el resto Lo mismo Ocurre Con cada una De las especies Que están Que están Que están Viendo Acá El otro Tiburón Martillo Esfina Mocarrán Con las Nanasus Que es El tiburón Pulpigo Con las Aletas De tiburón Blanco El tiburón Punta Blanca Oceánica El tiburón Sedoso Y cada una De las tres Especies De tiburones Zorro Las dos Especies De tiburones Maco Y el tiburón Ballena Solamente Nos faltan Las aletas De tiburón Peregrino Para poder Tener Las catorce Especies De tiburones Que están Incluidos Dentro De la Silla ¿De qué nos Sirve toda Esta información? Bueno, Esta información Obviamente Nos va a generar Ciertos parámetros Para poder Nosotros Poder Fijar Cómo va a Trabajar Un filtro Compuesto Específico Y poder Diseñar Una aplicación Una aplicación Que básicamente Un inspector O cualquier Persona Va a poder Bajar De la red Bueno, De su celular La va a poder Instalar Básicamente Va a poder Tomar Una fotografía De la aleta Va a poder Determinar Si es una aleta Seca O es una aleta Húmeda Si es una aleta Dorsal Si es una aleta Pectoral Para lo cual La mayoría De los inspectores A nivel Latinoamericano Ya están Bantate Empoderado Con la información Necesaria Para poder Identificar Cuando es una aleta Seca Cuando es una aleta Húmeda Cuando es una Pectoral Cuando es una Dorsal Posteriormente La aplicación Va a tener Un cuadrito Este cuadrito blanco Que ven acá Que se llama Line Intelligence Que se utiliza Bastante Los escáner Que uno puede Bajar Como aplicación Y básicamente Encuadra La aleta Y posteriormente Va a identificar La aleta ¿Cómo va a hacer Esto? Obviamente Esa información Se va a enviar A una plataforma Que estamos En este momento Trabajando Viendo la posibilidad Si va a estar En México O en otro lado Esa plataforma Básicamente Va a tener Los parámetros De los que trabajan Los filtros compuestos Especies específicos Y en segundos Va a enviar La respuesta Al inspector Una vez que Toma la foto Y va a saber Si está enfrente De una especie De sites O no Eso es Lo que hemos venido Trabajando Todo lo que es La implementación De sites Básicamente Como lo nombro Acá Un proyecto De vida Que vengo Trabajando Ya desde Mi máster En todo lo que es Apoyando a los gobiernos En la implementación De las sites Principalmente Capacitando A inspectores Que están involucrados En la cadena Pustodia Potenciando a las fiscalías Con información Importante Para ello Poder llevar Más adelante Los casos Y obviamente Esto requiere De un trabajo Tremendo De todos los actores De todos los sectores Que están involucrados En la cadena Pustodia De la comercialización De aletas Quería agradecer También A Oceana Al Ministerio De Medio Ambiente En Perú Quienes me han apoyado Bastante En todo este proceso Principalmente En Perú Que hemos trabajado Tremendamente Desde ese año Llegamos trabajando En la implementación De sites Y con grandes resultados Son un gran ejemplo A seguir Para distintos países En Latinoamérica Y bueno A todas las otras instituciones Como PAD y Child Conservation Funding Que me han apoyado En todo lo que es El financiamiento Para poder desarrollar Este proyecto Al Laboratorio De Biología Molecular Que es donde Trabajo En Costa Rica Por apoyar Todo lo que es La investigación Que venimos desarrollando En todo este tema Y varios temas más A los de mis alumnos En el Biomol Que me han apoyado fuerte En todo lo que es El desarrollo De todo este tipo De investigaciones Y obviamente Ahí tienen las redes sociales Por si nos quieren Seguir un poco más Al Biomol Tanto por Facebook Como por Instagram Y bueno Solamente para conversarles Donde nosotros Trabajamos ahí En el laboratorio Dependemos de De la Universidad Veritas En Costa Rica En la actualidad Debido a la pandemia Obviamente No podemos ya realizar Clases presenciales Entonces estamos trabajando En clases Ya en una plataforma Para hacer clases Virtuales Y nada más Promoviendo un poco Los cursos Que estamos Nosotros Promoviendo A través del Laboratorio de Biología Molecular Por si alguno De ustedes está interesado Ahí podemos conversar Más detalles Y bueno Muchas gracias Por la invitación Por el apoyo De la gente Que vio esta presentación Y ojalá que Esto pueda servir Para el futuro Para poder obviamente Mejorar Todo lo que son Los sistemas De trazabilidad Principalmente En temas De identificación Y todo lo que es La potenciar Y fortalecer Las capacidades Logísticas Y humanas De las agencias Gubernamentales Que trabajan En la cadena Custodia Muchas gracias Muchas gracias Doctor La verdad es que Es una problemática Bastante grande No muchos Nos damos cuenta De la magnitud Que tiene Pero gracias Por esclarecernos Por ponernos Como el panorama Ampliado Quisiera empezar Con unos saludos Tuvimos Una muy bonita Audiencia Este día Quiero enviarle Un saludo A Glendis Torres A Melanie Sánchez A Maciel González Juan José García Ronald Zambrano Y nos están viendo Desde Brasil También Un saludo A Quiero ver A Gondim Y bueno Iniciamos con la primera Pregunta Es de Alberto González Y dice Felicidades Sebastián Los países de la región Están preparados Para auditar O verificar El cumplimiento Del convenio CITES Claro Básicamente Como tú bien lo dices Cada país Tiene una autoridad Administrativa Y una autoridad Científica Que obviamente Tienen que avalar Que la implementación CITES Se pueda Dar En cada uno De estos países Ellos son aquellos Que En el caso De las autoridades Científicas Son aquellos Que obviamente Dan todos Los parámetros Técnicos Biológicos Con respecto A las especies En cuestión Que fueron listadas Para por ejemplo En el caso De la mayoría De las especies Están en el apéndice 2 Por lo tanto Tienen que desarrollar Un dictamen De extracción No perjudicial Para poder determinar Si van a exportar O no exportar El producto O subproducto De estas especies Que fueron listadas En ese contexto Hay una responsabilidad Tremenda De las autoridades Científicas De poder manipular Esta información De una manera Objetiva Para poder tomar Las mejores decisiones Por parte De las autoridades Administrativas De ese país No sé si contesté Enviarle otro saludo A Elvia Raimundo Que siempre está pendiente De nuestras transmisiones Creo que es una fiel Parte de la audiencia Y continuo Con la siguiente pregunta Es de Juan José García Dice Gracias por la presentación Es evidente Que como latinoamericanos No consumimos Aletas de tiburón La demanda No proviene De nosotros Pero ¿Qué podemos hacer Como ciudadanos Para combatir Esta problemática? Bueno Hay varias cosas Que podemos hacer En términos Como consumidores Tenemos una responsabilidad Tremenda De saber Que es lo que estamos Consumiendo Obviamente Por lo tanto Tenemos que saber Por ejemplo ¿Qué tipo de supermercado Nosotros vamos a apoyar? Si ellos Dentro de los productos marinos O peces O pescados Que ellos venden Tienen productos Que son bien Probablemente Bien de pesquería Insostenible Como el caso De la pesquería De arrastre En el caso De los camarones O de pesca ilegal O especies Que están protegidas Por regulaciones nacionales Tenemos una responsabilidad Tremenda De informarnos Como consumidores Para saber Qué es lo que vamos A comprar Cuando estemos Enfrente de eso Lo mismo Cuando comemos Un ceviche Por ejemplo Saber que Realmente Ese ceviche No sé Mejor Prefiero hacerlo En casa O comprarlo En un restaurante Que realmente Esté realizando Pesca O sea En prácticas Sostenibles Y no apoyando En este caso Por ejemplo La venta De neonatos De tiburones Que en Centroamérica Es tremendo La cantidad De neonatos Que se están Comercializando Durante la época Que obviamente Las hembras Llegan a parir A las áreas De crianza Y se comercializan Tremendamente Para lo que Es el uso De pescado frío Ok Muchas gracias El capítulo El Salvador Dice Excelente charla Con base En las dificultades Que ha observado Para el control Y manejo En la comercialización De aletas ¿Cuál considera Usted Que debería ser La mejor estrategia Para regular De manera más efectiva Esta actividad En la región Considerando Que Que buen porcentaje De la exportación De aletas Proviene de especies Amenazadas Mira Uno Un Un punto Vital En el cual Nosotros Hemos trabajado A través De la cadena De custodia Ha sido Con aduanas Que es El último Eslabón Dentro de la cadena De custodia De este tipo De productos Se ha potenciado Por ejemplo En Perú Es que es el mejor Caso Que tenemos Trabajado Con aduanas A un nivel Bastante Importante Junto Obviamente El apoyo Tremendo Del Ministerio De Medio Ambiente De Ambiente Perú Y el Minam Y obviamente Oceana Para apoyar Estos procesos Y empoderar A los inspectores Con la información Necesaria Para poder Obviamente Prevenir Que ocurra El comercio Legal Por ejemplo Teniendo grupos De whatsapp O estando Yo participo En muchas Inspecciones De manera Virtual Apoyando A inspectores Para poder Combatir Lo que es El comercio Legal Y eso Es súper Importante En términos De colaboración Que las instituciones Se puedan abrir A distintos Personajes Que son claves En este Tipo De temas Y obviamente Aduana Es uno de ellos Empoderar Aduana Es relevante Y trabajar De la mano Con ellos Es muy potencial Perfecto Vamos con la última Pregunta De Valeria López Dice Excelente charla Muy interesante Tenía una duda ¿Se tienen convenios Con los países A los que son importados Las aletas? Es decir Como por ejemplo Los países asiáticos ¿Cómo para crear Una lucha mayor Contra el comercio Ilegal? Bueno Esa es una buena Pregunta No sabrías Decirte Específicamente Qué tipo de convenios Deben existir Pero Si sé que Las autoridades CITES De cada país Están Conectadas Entre ellos Cuando ocurren Procesos De ilegalidad O Para advertir Que Probablemente Va a llegar Un cargamento En el cual Tienen ciertos productos Que No tienen De manera ilegal Pero Más allá De eso Del Trabajo Que hacen Entre organizaciones Entre instituciones No sabría No sabría Ok Sí Quizás sería algo Que se pudiera Fortalecer ¿Verdad? Como entre instituciones Sí Ok Bueno Eso sería todo Por mi parte Fueron todas las Las dudas Que surgieron Del Del público Así que Les agradecemos Por haber estado Pendiente Dejar sus saludos Y sus comentarios Y entonces Yo los dejo Con Maite Para ir cerrando La jornada Alejandra Alejandra Solo para Adicionar A la segunda Tercera pregunta Que me hiciste Con respecto A qué es lo que Podemos hacer Nosotros También Para ayudar En este tema No solo ser buenos Consumidores También la educación Es súper importante Y creo que Empoderar A las nuevas generaciones Que vienen En temas De tiburones Algo tan sencillo De que En las costas De esos países Existen tiburones Cuáles son Las especies Sacar Ese mal Pensamiento O mala visión Que tienen Los tiburones Es un trabajo Súper importante Que nos toca También por parte De la sociedad Civil Para que Las nuevas generaciones Vengan de una manera Distinta Perfecto Claro Justo nos comenta Sobeida Valencia Dice Gracias por tan Excelente presentación Es notorio Que todos Debemos apoyar En la protección De nuestros recursos Y como bien Tú lo mencionas Si tenemos Que apoyar En educar A la sociedad Saber Y que conozcan Cuáles son nuestros recursos Para poder generar Ese sentido De protección De lo nuestro ¿Verdad? No podemos Proteger algo Que no conocemos Y pues Son animales Tan magníficos Que la verdad No sé cómo No me puedo imaginar Un mundo sin ellos Así que bueno Hoy sí Cierro con esta sección Dejo a Maite Para hacer el cierre De la presentación Y de nuevo Muchas gracias doctor Por responder A todas nuestras preguntas Gracias a usted Bueno Nuevamente Muchísimas gracias doctor Como ya decía Mi compañera Realmente El poder tener Estos espacios Para dar a conocer Información tan importante Pues se vuelve Esencial Principalmente Cuando son temas Que quizás Sí se sabe O se ha oído mencionar Pero realmente No se conoce La magnitud O lo que realmente Involucran En especies Que juegan Pues un rol Muy importante Dentro de nuestros Ecosistemas marinos En este sentido Pues no me queda Nada más También que agradecer A todos los que Fueron parte Durante esta jornada Por todo su interés Y por estar Pues siempre pendiente De nuestras De nuestras Transmisiones En ese sentido Este día Pues nosotros Tenemos una triple jornada Durante la tarde Continuamos Con nuestra sesión De charlas virtuales En compañía Del bachiller Guillermo Paredes De la Escuela de Biología De la Universidad De El Salvador Quien nos va a hablar Acerca de la experiencia De hacer un voluntariado Como una oportunidad De aprendizaje En la carrera De un biólogo Definitivamente Un tema Muy importante Sobre todo En aquellos Que están Pues emprendiendo O iniciando Sus pininos En la carrera De biología Luego vamos a tener La compañía Del bachiller Carlos Amaya Siempre estudiante De la Escuela de Biología De la Universidad De El Salvador Con su tema Acercamiento Al concepto De vertebrado Plaga Así que los esperamos Durante la jornada De la tarde Vamos a estar Transmitiendo A partir de la De la 1.30 De la tarde Y esperamos contar Con su participación Recordarles también Que contamos Con Perdón Recordarles También que el día De mañana Seguimos con Nuestra jornada De conferencias Tenemos la compañía De la doctora Yolanda Molares Con su tema La implementación De la economía azul En el marco De la sostenibilidad De buenas prácticas Y continuamos Con nuestra jornada En la tarde En compañía Del ingeniero José Daniel Rodríguez Con el tema ¿Qué son las directrices Voluntarias Para lograr La sostenibilidad De la pesca En pequeña escala En el contexto De la seguridad Alimentaria Y la erradicación De la pobreza Nada más También hacerles Incapié Que tenemos Un canal De youtube Ya que si quieren Volver a ver Alguna presentación O no pudieron Observarla Durante el facebook Live Pueden hacerlo En esta plataforma Nos pueden encontrar Como colegio Donde todos los días Se están actualizando Con las ponencias Y van a poder Encontrar Pues cada una De ellas Los esperamos Pues en la siguiente Jornada Durante la tarde Y si no pueden Ser partícipes De ellas Pues los invitamos A que hagan De conocimiento A otras personas Que posiblemente Estén interesados En participar Sin nada más Que agregar Agradezco nuevamente Su participación Y nos vemos En la siguiente Jornada Feliz día